Yo tengo, pues, un pensamiento de que, bueno, muchas veces cuando uno comienza a invertir, uno quiere invertir en Apple, Google, Amazon, Tesla, en las grandes empresas, pero muchas veces uno, digamos que tiene el presupuesto ajustado, uno puede invertirlas en todas las empresas a la vez, entonces, pues, toca elegir una en especial, una que nos guste, una que nos llame más la atención y después enfocarnos en esa para luego, pues, enfocarnos en otras obvias, diversificar. Para mí, esa es la respuesta, es Tesla, güey, a mí me encanta esa empresa. Pero, pues, hoy vamos a aprender, no soy un experto en Apple ni en Tesla, no es recomendación de inversión, entonces, acompáñame en esta journey, en esta nueva jornada estudiantil, jornada de convivencia. En Twitter hay una comunidad que dice que cuando Jim Cramer habla bien sobre una acción o que toca invertir en esa acción, hay que tener miedo de que esa acción caiga, porque sí, lo he visto más de una vez que Jim Cramer dice esta acción, tour de moon y después para abajo. Eso recientemente pasó con Facebook o con Meta, y aquí, ¿qué dijo? Apple, cómpralo, no lo intercambies, es decir, mantenga a Apple, hombre, cómprelo, no lo intercambie el 28 de octubre, entonces, la gente está diciendo, no, Apple, ¿dónde se va a ir? Esta página es de la misma, es de esta app, Economy Insights, me pareció muy bacana, está en inglés, no nos vamos a poner a leer, no nos vamos a poner a leer esto, pero me pareció muy chévere esta página. Esta página da este infográfico sobre cómo le ha ido a Apple en los últimos, bueno, en lo que llamamos del 2022, ¿no? Y te lo quiero explicar porque está muy bien construido, o sea, esta zona gris encontramos los productos de Apple, cómo genera ingresos, entonces, quiero que entiendas que, pues, realmente, lo más importante de los ingresos de Apple es el iPhone, generando un total de 205 billones de dólares, bueno, 205 billones de dólares. También tenemos al MacBook, que generó 40 billones, 30 billones para el iPad, el iWatch 40 y los AirPods generaron unos 4.1 billones, casi como los MacBook, y si combinamos todos esos ingresos que tiene de productos, tenemos un total de 316 billones. Entonces, el producto como tal es el hardware, prácticamente es el iPhone, el Mac, el iPad, los AirPods, el cosito este, el Watch, el reloj, y en total se generaron 316 billones de dólares. Tenemos que entender este número, lo que tengo entendido es que subió las ventas un 7% para el iPhone, un 14% para el MacBook, y esto se resalta mucho, o sea, con el iPhone, no sé, no me convence mucho que este año sea algo tan innovador que no resalte. Uf, le agregaron esto al iPhone, chévere, pero con el MacBook, o sea, eso lo sé, el M1, el M2, el Silicon, que hacen la, o sea, toda la transformación que hubo para pasar del Intel al Mac, Silicon Mac, bueno, no es un microchip de Mac. Hace un hit, este computador, soy, soy una persona que, digamos, ha visto la diferencia, ha visto la diferencia, corre muchos programas, tiene sus 20 ventanas abiertas, tiene el Tinker Swim, el programa para este M1, o sea, se mantiene, y digamos que mantiene la temperatura, si bien, ha sido, se ha notado la diferencia, güey, se ha notado la diferencia, y ahí con esta razón vemos un 14% de crecimiento respecto a las ventas del año pasado en el MacBook. El MacBook comprende el Air, que es este, el Pro, que ojalá me lo haya podido comprar, y el iMac, que es la torre esa grandota. Estos son los productos, pero ahora hay una rama adicional en que Apple, Microsoft, las empresas de tecnología se están centrando, son los servicios. Son las suscripciones, es lo que tú pagas mensualmente. Ejemplo, el Cloud, que es como que tú pagas por esto ahora, fitness, es decir, hacer ejercicio, música, Apple TV, han subido, han crecido un 14% respecto al año pasado. Eso es artísimo, eso es comparable con los MacBook, que, pues, hicieron una, implementaron una innovación muy fuerte con el M1, el M2, los nuevos microchips, que han sido la VR, que eran muy bacanos. Entonces, pero, pues, los servicios han crecido igual al mismo ritmo que los MacBook, 14%. Eso quiere decir que, pues, hombre, estamos viendo que tiene dos ingresos. Los productos, 316 billones, que es el core business, es donde viene el dinero, la lana, y 78 billones, que es lo que quiere crecer más, que son los servicios. Eso estamos viendo que es un 4%, o sea, estamos hablando de que los productos son 4 veces más grandes que los servicios. Pero, pues, el crecimiento de los servicios ha sido un 14%, que es fuerte, heavy. Entonces, algo chévere por ahí. Ahora, aquí tenemos un revenue, es decir, lo que se generó, o sea, lo que generó la empresa. Cuando tú vendes algo y lo tienes, y ahora vas a descontar costos. ¿Cuántos te costó crear el iPhone? ¿Cuánto te costó los empleados para crear el iPhone? El Mac, toda la cuestión. Y es esto, cost of revenue. El costo, pues, para generar eso. Entonces, prácticamente, bueno, prácticamente aquí fueron 223 billones de dólares. Entonces, 394 menos 223. Nos vamos por el gross profit, o sea, los ingresos, o sea, gross profit. Gross profit es como ingresos brutos, algo así. Y eso me lo aparente, yo me acuerdo que lo escuché por allá hace rato en Ingeniería Financiera cuando estaba estudiando por allá. Ya tenemos, después de los gastos así normales para, pues, que generan la creación de ese producto. Tenemos el gross profit. De aquí se sacan el operating expenses, es decir, bueno, pues, la renta. ¿Cuánto cuesta tener el edificio alquilado? Los gastos operativos para que la operación se mantenga fueron de 51 billones de dólares. Entonces, le quitamos 170, 52 billones de dólares. Nos quedamos con 120, 119 millones de dólares. Aquí tenemos el operating profit. El net profit es la ganancia operacional, es decir, después de la operación, después de los gastos operacionales. Después del ingreso operacional, tenemos el net profit, es decir, los ingresos netos después de cuando ya quitamos todos los egresos. Cuando vimos cuánto nos quedó en caja, es el net profit. 99.8 billones, casi llegan a los 100 billones. Hablando de los productos, el 80% de las ganancias son de los productos, es decir, AirPods, celulares, computadores. Y los servicios que lo que quieren crecer es un 20% aproximadamente. Tenemos el App Store, Apple Music, Apple Play, Apple Care, que es de salud, Apple TV, Apple Arcade, que es de juegos, Apple Fitness, iCloud y más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los márgenes. Los productos como tal tienen bajos márgenes porque usualmente es un promedio de 36% de margen cuando lo que Apple le gana al iPhone, a los Macs, toda cuestión. Y un 72% en servicios. O sea, porque no es hardware, es un servicio, es una aplicación. Entonces, tiene mayor margen. Entonces, eso es para donde le quiera apuntar. Ahora, los servicios es el segmento de Apple que ha crecido más rápido este año en el sector de servicios. Apple Care, Apple TV, bla, 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 bla. Es lo que le está apuntando. Eso es para donde yo digo el futuro. Y aquí, pues, muestran el net profit, el ingreso neto. Prácticamente casi 100 billones de dólares. Y, pues, efectivamente ha venido subiendo con los años. Ahí está, pues, los ingresos año tras año. Y, pues, eso ha mantenido, se ha subido en el 2020. Esta vaina 2021 se disparó y en el 2022 se mantiene. Pero Apple, para mí, sirve la seguridad. Digamos que para mí, yo utilizo esos productos. Me parecen muy bacanos. El MacBook Air, perfecto. Me gustaría comprar los AirPods en un futuro el iPhone porque sé que eso toma una fotografía de videos mejores para Instagram y redes sociales. Me parecen muy buenos. Pero digamos que si me dan a escoger y que tengo una billetera así, un presupuesto limitado, me iría primero por Tesla. Estaría entre Apple y Microsoft que después hablaríamos y después Amazon y Google. Es lo que yo pienso muy por encima y, bueno, es eso, es eso, es eso.